El estadio Daniel Villa Zapata fue testigo de una emocionante jornada deportiva con el torneo nacional Interclubes categoría sub 15, reactivando así el fervor por el fútbol en la ciudad. El Inderva convocó a las familias barranqueñas, quienes respondieron con entusiasmo para respaldar a los jóvenes jugadores locales. Primeramente gracias a Dios por permitir nuestro triunfo, hice mi primer gol, se lo dico a toda mi familia que siempre me ha apoyado, a los profesores que siempre han estado ahí, a mis padres, le doy gracias a Dios. Primeramente me siento satisfecho con el equipo, muchas gracias a la alcaldía por permitirnos el espacio en el estadio, nos sigan apoyando porque es un deporte muy lindo y que nos sigan abriendo la puerta en el estadio para aprovechar estos escenarios hermosos que tiene Barranca Bermeja. En una jornada llena de emociones, el Club Deportivo Oro Negro se impuso 4 por 0 al Real Barranca Bermeja FC, mientras que Templo FC arrasó con un contundente 5 por 0 sobre Cimitarra Soccer FC. Pero más allá de los resultados, el foco estuvo en la oficialización del estadio como la nueva casa del fútbol aficionado. Es un escenario tan bonito, es muy importante que nosotros los que venimos de otros municipios poder contar con escenarios de primera calidad para el desarrollo de nuestros jóvenes, es algo muy básico y esperar que se siga dando la posibilidad de participar en ese semejante escenario. Jean-Pierre Cortina, entrenador del Club Deportivo Oro Negro, expresó la emoción y gratitud de los padres y jugadores al pisar por primera vez la gramilla del estadio Daniel Villa Zapata. Estos torneos tan cortos y son difíciles, uno tiene que comenzar ganando y de la mejor manera ante un gran rival, que es mi respeto para el equipo del profesor Mario, que día a día viene creciendo y esperamos seguir disfrutando de este fútbol también. Para Oro Negro y para todos los padres de familia, para todos estos niños es una ilusión, un sueño cumplido, que ojalá estos eventos se sigan dando gracias al alcalde, a Henry Correa, a todas las personas, al concejal Rodríguez, que hicieron posible que estos niños lograron su sueño de pisar por primera vez la gramilla del estadio Daniel Villa Zapata y mostrar un espectáculo lindo para la comunidad de Barranca Armeja, para todos esos aficionados, para esos padres de familia que creen en todo este fútbol bonito. Para Elsa Bonilla, madre aficionada del Club Templo FC, esta oportunidad representa un impulso invaluable para los jóvenes deportistas de la ciudad. Ojalá al señor alcalde, a Enderva, que siga apoyando a los clubes, que nos siga apoyando nosotros porque nosotros somos los que forjamos la juventud, lo que viene, el futuro de los niños, el futuro del fútbol. Aquí hay talento, Barranca tiene talento, pero falta más apoyo. Esto es una inyección de adrenalina, de entusiasmo, de alegría, de mente positiva. Los niños, en lugar de pensar mal, piensan bien porque no todo el mundo tiene este privilegio de jugar en el estadio. Con el respaldo continuo al talento local, se espera seguir avanzando en la promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en Barranca Armeja.